Buenas tardes amigo, los saluda Roger Ricardo Pizarro Ollanguri. Hago esta pequeña presentación porque creo que es de hombre de bien presentarse, decir quién es, de dónde viene y qué cosas en esta vida. Y además también como toda persona mayor, como toda persona que ya está en entrado de años y pintacanas, ser responsable de sus actos, responsable ante ustedes que tienen la bonomía de escucharme o de verme. Y más que nada de escucharme, va a ser muy poca las veces en que yo me voy a mostrar. Estoy ahora precisamente para que ustedes sepan que detrás de esa voz entrecortada y a veces, qué sé yo, tartamudeante, está una persona, está un hombre, que hace un esfuerzo para comunicar sus pensamientos y para conversar con ustedes. El material que yo les presento y todo lo que ustedes ven allí, en las cosas que yo les presento, es de mi autoría. Modestamente, quien le habla es un aficionado a la fotografía. Yo no soy un artista. Ni pienso ser, ni creo serlo. Como puse por ahí, creo, en mi presentación de Flickr, sencillamente soy un artesano. Una persona que sí gusta de las cosas, de ciertas exquisiteces que nos brinda la naturaleza, como es el de un ocaso, de un atardecer o de un sunset, como dicen ahora los muchachos. Y eso, plasmado, ya no únicamente en mi memoria, porque mi memoria queda, lo poco que ya puede quedar en mi memoria, sino en una cámara fotográfica. Cuando yo era joven, bueno, un rollo tenía 12 fotos, 24 y 36 tomas. Y si te equivocabas, mala suerte, ¿no es cierto? En realidad, la fotografía no era un hobby barato, era relativamente caro, porque primero había que comprar, bueno, la cámara, comprar el rollo, y luego que tomaba la fotografía, tenías que llevar los rollos a la casa de revelado, para que sean revelados. Bueno, todos esos costos hacían de que la foto no era una afición tan barata. La fotografía era una afición relativamente cara, que había que tener, bueno, una disponibilidad económica para sostenerla. Y el servicio de fotografía también había, bueno, como todo en la vida, había fotógrafos, los llamados fotógrafos profesionales, que eran, pues, los que se encargaban de todas las cosas que tenían que ver con eso de plasmar un recuerdo para el mañana, ¿no es cierto? Eso de que cualquier persona va con un celular ahora y toma fotos por todo sitio, eso antes era, pues, este, no, yo lo viví. Y como le digo, lo que más costaba muchas veces era el revelado. Y siempre había esa emoción de ver las fotos, porque en primer lugar quería saber cómo salieron las fotos, ¿no? Ese es un caso que, ¿no? Y muchas veces entregabas el rollo y sencillamente te decían, ¿sabes qué? Las fotos están veladas, las fotos estaban oscuras, las fotos, etcétera, ¿no? Y de una, y de tres docenas de fotos, de 36 fotos, pues, tenías diez fotos buenas y las demás tirarlas al tacho de basura. Así era la fotografía, amigo. Bueno, ahora también es igual, lo que pasa es que ahora es en mayor cantidad y aparentemente no cuesta, ¿no? Puedes estar, tome, tome fotos y después las borras sencillamente y no pasa nada. Antes, ¿no? Antes cada fotografía que dañabas, bueno, tu bolsillo pagaba. Bueno, amigo, ya no vale más hacer ese tipo de malos recuerdos. Y como le digo, ahora, pues, este, me ha vuelto a los años, ¿no? Y con ciertos pequeños medios rudimentarios a mi disposición de hacerme con stock fotográfico, ¿no? Que poco a poco voy a irles presentando, ¿no? Me he tomado la, esa, esa arrogancia, ¿no? Esa, de presentarles lo que yo he hecho. Espero que quien le guste lo disfrute igual que lo disfruté yo. Muchas gracias, amigo. Y eso es todo. Hasta luego.